Te doy pista, dame una pista, sí, sí Y el propio círculo Uno, dos No, este no es, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Cabrones! Tengo cuatro porros, hijos de la gran puta ¡Coño! Cuenta las líneas Cuento las líneas Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete y ocho ¿No? ¿Había sido, Dante? Cuenta las líneas Pero las líneas Una, dos, tres No No lo entiendo Las que atraviesan el punto, Merluzo ¡Ah! Ahí te he calado Ahí sí que te he calado Berinice, Berinice Ahora sí que lo he pillado Las que atraviesan el punto Joder, pues no lo había pensado, ¿eh? Eh, pero ¿cuál es? El este Esto será Registro de mantenimiento Una, seis, páginas Aquí O sea Si no atraviesan ninguna línea Es un cero Y luego Una Pero el otro estaba así Aquí Una, dos, tres, cuatro y cinco Cero, cinco ¿No? Cero, cinco Uno O dos Cero, cinco, dos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Cero, cinco, dos, ocho Cero, cinco, cinco, dos, ocho No Intuyo que si no atraviesa es cero Claro Me imagino que sí Espérate Puedo mirar también desde aquí El de mantenimiento Este Página tres Cero Uno, dos, tres, cuatro y cinco ¿No? Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Algo no me cuadra, ¿eh? Que tampoco le puedo hacer más zoom a esto, ¿no? Puedo hacerle zoom Cero Cinco A lo mejor no es un dos Si es un uno A ver Cero Ocho No La dos No sé si es cuatro o cinco Hombre Yo cuento cinco Porque ¿Dónde está el de mantenimiento? Yo cuento cinco Porque es Las dos rayas de arriba ¿No? Las que cruzan Las que están así en tal Y la que va para abajo O sea, cinco rayas en total, ¿no? Depende si la línea de arriba la cuenta como uno o como dos Ah, bueno, claro Claro, claro Porque la del tres Pillaba en una esquina Puede ser que cuente la de La transversal La que va para arriba Y la que va a cruzar Entonces Uno Dos Tres Cuatro Sí, puede ser Creo que va a ser Cero Cuatro Uno Ocho Cero Cuatro Uno Ocho No Las dos rayas de arriba Es uno Realmente Joder Joder Lo que está costando esto, ¿eh? Uno Pum 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 A cuatro El último Ah, bueno No, pero está puesta en El último Te falla el último Uno Dos Tres Y cuatro No puede ser, ¿no? No es ocho Una Dos Tres Y cuatro Cero Cuatro ¿No? Cero Cuatro Uno Cuatro Cero Cuatro Uno Cuatro Uy, me he equivocado Filipollas Sí Cero Cuatro Uno Cuatro Toda la ración Toda la ración Dame medicina Y la moneda esta Una moneda extraña con algún tipo de símbolo Uy Uy, esas estrellas me rayan, ¿eh? Ahí está Ay, había una máquina expendedora Ahora que lo estoy pensando ¿Dónde estaba la máquina expendedora, tío? Tengo que ir a la máquina expendedora A la máquina expendedora tengo que ir Pero no sé dónde está, tronco Ay, no me acuerdo, tío ¿Dónde? ¿Esta es? Sí Justo ¿Qué me vas a dar? ¿Cómo? Me está vacilando Ah, que es como Simón dice Es como Simón dice No me había fijado Joder Bien Una bolsa llena de sangre ¿Esto para dónde es? Te encarga de llevarte los sustos Y Lau y yo de resolverte los puzzles Sí, sí Ya he visto, ya he visto Hostia, ¿eh? ¡Nivelón! ¡Nivelón! Este puzzle es como el Simón Sí, sí La bolsa esta ¿Para dónde es ahora, tío? Y sigo teniendo la llave Era para la nevera, creo No me acuerdo Ah, sí, 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 sí Es verdad Que la nevera Estaba por aquí, ¿no? Se ponía Parece que hace frío En el congelador O algo así, decía Es cierto Mírala No, pero no No es para la nevera No Voy a probar A usar cosas aquí Ya que estoy No tiene mucho sentido Pero como nunca se sabe Lo que va a pasar No es para la nevera, ¿eh? No es para la nevera No Esto tampoco Desde luego Sí que es para la nevera Pero hace falta un objeto No me acuerdo muy bien De los puzzles ¿Cómo que hace falta un objeto? ¿Tengo que combinarla con algo? ¿Y la llave esta? ¿Habrá alguna otra puerta Que pueda yo abrir Con esta llave? Sí, pero aún no lo tienes Pues entonces Tengo que buscar más puertas Para la llave Básicamente ¿Verdad? Tiene toda la pinta Tengo que buscar más puertas Que se hablan con esta llave Que creo que cerquita Había una No muy lejos Me suena, ¿eh? No muy lejos Tiene que haber una Por lo menos ¿Esto qué es? El ropero Pero aquí creo que no Aquí va la batería Pero no la tengo todavía No tengo la batería Tronco ¡Madre mía! ¡Qué paranoia! Tiene que haber más Más puertas Eso es segurísimo Purísimo Purísimo Y la iglesia esta Que no tiene nada Bueno, la iglesia La capilla esta La capilla Sistina Voy a hacer un save Que tengo Dos cintas de guardado De estas Estas lo ponen La verdad Y así aseguro ¿Cuántas tengo? Tengo cuatro De sobra Hala Guardemos pues Ahí la llevas Después de pasar Después de pasar Por esta aparición He ido a parar Un lugar En el que estoy segura De que ya he estado Antes Al mismo tiempo Era diferente Como si perteneciese A otra época Me daba la sensación De que algo no cuadraba Descubrí algo terrible Una niña capturada En una celda ¿Quién podría hacerle Algo así a una niña? Hay una robusta cerradura Sujetando la puerta De la celda No creo que pueda Encontrar la llave Lo que no me deja Más opción Que buscar una alternativa Para abrirla Una robusta cerradura Sujetando la puerta De la celda Pero eso es lo que ya he hecho ¿No? Con el ácido Necesito salir de aquí Partida guardada A ver Vamos a ver Si encontramos La puertecita Una de las puertecitas Porque Hay varias Pero claro Aquí es donde digo yo Que hay un bicho Que está ¿Dónde? Voy por aquí No Por aquí no Esto por aquí ¿No? Ah no Una pared Ah vale Ya sé Ya sé Ya sé Meto por aquí Y ahora por aquí Avanzas por aquí Tal No sé qué No sé cuánta Esta puerta está cerrada Llegas aquí Y está este hijo puta En la pared Pero como no hay luz Pues no me lo puedo cargar No me lo puedo cargar Si yo me equipo lo que sea Lleva la luz Y no me permite atacar Y como no te equipes algo El mechero Te mata la oscuridad O sea que No sé tío Tío Donde está el ascensor Hay una puerta Melón Donde está el ascensor Venga pues voy para allá A ver qué pasa A ver Yo no me acuerdo Donde están No me acuerdo El ascensor estaba Aquí creo La parte de arriba A ver Aquí No Vestidor No aquí no es De hecho aquí hay un hijo puta Ay que cabrón Tía es que me va a matar Lo he guardado ahí Pero yo que sé Cállate Felipolla Talón del ala oeste Por aquí No había una puerta Me suena a mí Aquí está el ascensor A ver No pero ¿Dónde dice Está la puerta? Aquí ¿O no? Ay no Ahí no Vuelve Allí enfrente La doble Por aquí 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 Cinco Tres Ocho Cinco Tres Ocho ¿Eh? Serán los lados Cinco Tres Ocho Así Así ¿No? No ¡Ay! No Cinco lados Tres lados Ocho lados O puntas ¿A qué se refiere? Cinco Tres Ocho ¿Qué tiene que ser así ¿No? Dos Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Cinco Tres Ocho Cuatro 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 Y cinco Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Tres Cuatro Debe ser la punta Pero no hay ninguna Que tenga Ocho Y por qué lo pone así como Por qué lo pone torcido O sea El ocho está bien Pero el tres Y el cinco No Tan como la de Aos ¿Y no será al revés? ¿No será aquí Este Y aquí El otro? A ver Así Vamos a probar Eso me cabrea ¡Ah! Creo que lo he entendido El ocho Realmente Creo que no es un ocho Es un símbolo Del infinito O sea Será el círculo ¿No? ¡Buah! Net level Ya, eh Net puto level Corredor de cuidados Intensivos Está cerrada Desde el otro lado Esta sí se abre Sala 2B A ver ¿Algún enemigo? Vale, una cinta De guardado Nada Nada por aquí Ahí tenemos una puerta ¡Coño! Si está aquí el cura ¿Qué susto me ha dado El jajoputa Este Está herido, eh Está herido El padre Apeles A ver ¿Qué le ha ocurrido? ¿Padre? ¿Qué le ha pasado? Estás en shock Necesitamos ocuparnos De la herida Antes de que te desangres Ha perdido un brazo Debo encontrar un modo De ayudarle Pues tú me dirás Tú me dirás Caroline ¡Buah! Cuarto de baño 2A 2B Uy, un espejo Ya sabemos Pa' qué es ese espejo Ya sabemos Pa' qué es ese espejo Todavía no lo voy a chequear Espérate Un segundo Sala 2A O sea Que comparte en baño ¿No? ¿Qué es eso? ¿Cómo entro ahí? Quiero ese arma Hijos de puta ¿Cómo coño Entro yo ahí? Mira Clavos ¿Eh? No hay nada Por aquí, eh Nada de nada No puedo entrar ahí O no sé cómo se entra Igual hay una puerta Por allí Que no estoy viendo Se entra desde otro lado No puede ser, eh ¿Qué hago? Chequeo ya esto Ah, ya sé lo que hay que hacer Ahí está Vale Espérate Espérate Primero voy a chequear El resto de habitaciones Y ahora vengo ahí Adiós padre Que la fuerza te acompañe Vamos a mirar por aquí Hay un enemigo, eh Mírale Hijoputa No, si le he dado A saltar para atrás Tío Corre, recarga Muerto Voy a pegarle un escopetazo Al otro, eh Adiós Se murió, ¿verdad? Sí Sala 2C Oh, esto está a oscuras Los restos de un cuerpo Están postrados Bajo la sábana ¿Eh? Todo dice lo mismo Todo dice lo mismo Todo, todo Alegría, alegría No voy a tocar nada de eso Ahí hay una puerta Voy a meter Luego habrá tiempo De seguir mirando Por el pasillo Cuarto de baño 2B, 2C Ponía Creo, ¿no? 2B, 2C O 2C, 2D Yo qué sé Yo qué coño sé Cómo han llegado Los niños allí No hay nada en el baño Salvo esto Sala 2D CD Era la esta Nada, fuera de lo normal Nada Ahí tenemos una puerta Nada por aquí Nada por allí De qué No sé cuántos Nada, ¿eh? Pedazo de buitres, tío ¡Oh! Ah, aquí me falta la pieza De un mono Parece la peana De un juez Ah, y aquí falta algo También Se ha tallado Una forma peculiar En la madera Sí, sí Pero necesitaré el objeto Vale Vamos a meternos en la puerta Aquí en la mesa Tampoco hay nada, ¿verdad? Qué pedazo de buitres, tío Es que te puede dar algo, ¿eh? Puerta abierta Corredor de cuidados intensivos ¡Ah! Vale Que es como un atajillo Vale Parece a mí Que voy a tener que meterme En el espejo, ¿eh? Sí A ver que entrar al espejo No me quedan más huevos ¡Oh, venga! Vamos al espejo Algo habrá Supongo yo Aquí A ver Vamos para adentro Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Tenemos una puerta No hay nada Hay otra puerta Voy a meterme en esta misma Sala 2B Ah, es lo mismo Pero en versión De ultratumba ¿What? Necesito encontrar un brazo Le falta el brazo A ver Esta máscara Ahí en la pared Qué mal rollo, ¿no? Y en bromo Voy a mirar en el interior No, no No lo hagas Creo que sé Voy a entrar otra vez Un segundo Voy a abrir la otra puerta A ver Está cerrada desde el otro lado Bueno Venga, vale Te vas a poner así Este sitio Da más mal rollo todavía Corredor de cuidados intensivos Tenemos una puerta Que sí que se abre Sala 2D Y aquí no hay luz O sea, si sale algún enemigo A esquivarlo, ¿no? Supongo Ok ¿Es algo? ¿Meter? No ¿What? Ahí está Ya tengo el cacharro Este Pergamino enrollado En una cáscara metálica Decorativa Nada que hacer aquí Tenemos una cosa menos Nada por aquí Nada por allí Por eso he venido ¿Verdad? Oye ¡Es cartucho! Hostia Dámelo Ahora mismo Meter por aquí Parto de baño Quiero una cura Bien Está muy bien Ay, Dios mío Un martillo con mango de madera Ah, esta puerta es decorativa No puedes ni interactuar con ella Pues mejor Menos rayada Para mi cuerpo Sala 2C Hay enemigos aquí Vaya, hombre Por hablar No puedes meterle un martillazo No Ah, coño Brazo izquierdo de plástico De un maniquí Oh, oh Hijo de puta Hijo de puta Que perraco Uy Mira, más cartuchos Pero es que no puedo atacar Si no Si no hay luz No puedo hacerle nada Al hijo de puta No Me cago Puta madre Ay, que me va a matar Tiene el corredor otra vez Ah, esto se abre Entiendo Entiendo Filo de puta Ay Joder ¿Y cómo paso por ahí? No puedo Es que no veo Hace falta ver Y el martillo ¿Para qué será el martillo, tío? Aquí está el maniquí ¡Hala! Ya está, ¿no? Y ahora sí vuelvo Se le cae Vale, ¿y entonces aquí ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Cómo pego yo esto? No lo sé No sé Le meto primero un martillazo No Si le uso la sangre No Y si le uso el estetoscopio Algo hay que hacer aquí Hay que buscar pegamento O algo de eso Tiene que hacer un puzzle Con el martillo En una sala Pero aquí en esta zona Dices ¡Hala! Se cayó el brazo otra vez No, si se va a caer Siempre Me lo voy a llevar No O sea Tengo que volver a la otra zona Dices ¿No? ¿A lo que te refieres? Bueno Pues ahora vuelvo No te preocupes Ya debería Guardar la partida Vamos a volver Un segundo Lo siento Padre Apeles Pero No he podido hacer nada De momento Te va a tener que esperar Amigo Lo que hay A ver Voy a volver Un segundo Por aquí Hay para guardar Aquí En esta A la 2 Eh Creo que no Sí Sí, sí Aquí hay para guardar Mira Por cerquita Pues venga Voy a hacer un save Why not Tengo bastantes cintas De estas Ahí la llevas Y ahora va a decir Ah no Me creía que iba a decir Una charla I am the soul That is approaching The fall of peace Black clouds in isolation I am reclaimer Of my name Lord and flames I have been blessed My family crashed into demon ¡Gracias!